arterias. Entonces, se trata de una inflamación de origen inmunológico, es depósito de complejos inmunes, combinación local de complemento e inflamación posterior en las paredes de arterias de mediano calibre, arterias musculares sobre todo, también arterias de pequeño calibre. ¿Por qué se llama nodosa? Porque las zonas inflamadas terminan curando con fibrosis, y esas zonas fibróticas dan lugar a engrosamientos de la zona donde hubo inflamación, o sea, no es una inflamación continua, sino que es una inflamación multifocal en parches, en la pared del arterio, y cuando cura quedan esas cicatrices. Características macroscópicas, tenemos un dolor local, una de las características, bueno, no es carácter, hay un dolor local y al examen clínico, por ejemplo, en piernas, puede haber módulos dolorosos, ¿no? Eso es lo típico. Y en cuanto al año de laboratorio, por ejemplo, pueden utilizarse complejos inmunes que contienen proteínas del virus del hepatitis C con anticuerpos, o sea, que puede afectar a pacientes con hepatitis C o hepatitis B. Estos complejos inmunes y alguna proteína del virus del hepatitis B o C con su anticuerpo correspondiente se pueden depositar en paredes arteriales. Y localmente quitan un complemento, se produce un probatorio agudo local, pero termina curando con fibrosis. Y ahí vienen los nodos. Otros tipos de infecciones también pueden dar lugar a poliarteritis nodos. Bueno, macroscópicamente, más de todo, habré que mencionar que cuadroquílicos son módulos dolorosos de la habitación más o menos profunda. Y macroscópicamente, lo que vamos a ver es una inflamación en la pared arterial que puede haber con gosis. ¿Por qué hay gosis en las arteritis? Por el daño al endotelio. La inflamación de la pared de la pared arterial, también involucre el endotelio. Y el daño al endotelio les encadenan trombos, como ustedes ya saben. Tenemos entonces una lámina de piedra. Y evidentemente es piedra, aquí está la epidemia, la capa corta, poliproquilosos, lámulas sudoríparas por este lado. Pero tenemos que irnos hacia la hipodertis. Entonces, no nos vamos hacia la heredadis, sino hacia la hipodertis. O sea, donde se ha tejido el vaso cutáneo, lo que llamamos panículo adiposo. Y ahí buscamos una arteria que está en un extremo, que es esta. En un extremo, al lado opuesto del epiterio, vamos a ver una arteria. Y esta arteria tiene un tronco grande. Ustedes pueden ver aquí la arteria. Y la arteria está con un tronco, está parcialmente organizado. Ya hemos hablado de la trombosis. Y en la pared de la arteria vamos a ver inflamación. Entonces, para empezar, se ve que hay un edema. Un edema de la pared de la arteria porque los elementos de la pared, las células están separados. O sea, hay un edema y vamos a buscar células inflamatorias en la pared de la arteria. Aquí podemos ver algunos neutrófilos y también limpositos. O sea, edema y células inflamatorias con el tronco limpósito en la pared de la arteria. Vemos también las células. Y sé que hay edema, ¿no? Porque las fibras musculares quizás están separadas. Por ejemplo, por otro lado. Por este lado. Y vemos lo mismo. Células tipo con el cuerpo nuclear y la pared de la arteria. Nada más. En cuanto a esta lámina, seguimos con la 23-téntrico L2. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad también de criptomunas. Y en la cual se forman anticuerpos contra proteínas que forman parte de los hemidesmosomas. Ustedes recuerdan lo que son los hemidesmosomas en relación a epitelios. Por medio de qué estructuras se mantienen pegadas las células de la capa basal y un epitelio a la membrana basal. Por medio de hemidesmosomas. ¿Y por qué estructuras se mantienen pegadas las células del epitelio entre sí? Por los desmosomas. Los hemidesmosomas para el lado de la membrana basal y los desmosomas para las células del mismo epitelio entre sí. Ustedes vemos que los epitelios están bien cohesionados. Y si hay algún tipo de anticuerpos contra alguna proteína de los hemidesmosomas, entonces va a haber un despegamiento de la piel y el epitelio se despega. ¿Por qué no estaría pegado a la membrana basal? No se despega. Y se forma una ampolla. Esa ampolla está debajo del epitelio. Y esta enfermedad también se titula el cuerpo se llama penfigoide duroso. Características macroscópicas, ampollas, fundamentalmente, y esposón. Esas son las características macroscópicas. Y microscópicamente vamos a ver la formación de ampollas y células inflamatorias entre las que se encuentran eosinatos. Vamos a ver. Aquí primero reconocemos la piel. Aquí tenemos la piel. Pero tenemos que buscar una zona de la piel donde no haya ampollas, porque aquí está lleno de ampollas. Aquí tenemos un número de material 0-2 debajo del epitelio. Entonces tenemos que irnos a buscar y nos hiciremos una zona donde la piel está normal. Vamos a partir de acá. Acá la piel está normal. ¿Qué significa? Que las células de la capa basal están pegadas a la membrana basal. Está pegada. Y las células del epitelio también están cohesionadas. Pero conforme vamos avanzando, ya vamos a ver que aquí hay como una cavidad, como que la piel se ha despegado. Si esto es la dermis, la piel se ha despegado. Si ha ido hacia arriba. Aquí queda una cavidad donde se acumula material celoso, o sea, un líquido inflamatorio, donde hay células inflamatorias. Y también en la dermis, o sea, hay células inflamatorias. En pocitos y ozonógenos, como en el talón. Nos vamos más arriba y vemos que el despegamiento es más grande. Se ve una ampolla, pero la ampolla es más grande. ¿Qué es lo que pasaría si la ampolla estuviera debajo de la capa córnea? Entonces, diríamos una ampolla subcórneal. Si estuviera la ampolla a la mitad del epitelio. Aquí hubiera habido el despegamiento. Diríamos una ampolla interpiterial. Pero vemos que la ampolla sale debajo del epitelio.